Yo cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón son, son Sigo viendo que el momento se desvaneció, se desvaneció Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te diría, dime, como te diría Mira, no te crees, no te crees, no te crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!